Amiguitos, soy Juni y acabamos de ver segundo premio, la última película de Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez basada en la vida de los planetas. No, ellos dicen sobre la leyenda del grupo Los Planetas, punta de lanza del indie nacional a mediados de los 90. En este caso vamos a ver ese intervalo entre la grabación de la salida del segundo disco y la grabación del tercero y todos los conflictos que ocurren normalmente en las bandas. En principio nos ha gustado. Azahara, ¿qué te ha parecido aquí esta propuesta de La Cuesta y de Rodríguez? Bueno, yo he cantado, que eso sí, me he permitido cantar y creo que más de uno, según he oído comentar luego, quería cantar. Lo que pasa es que siempre te cortas porque se trata del cine. Es curioso porque decían los autores que una buena muestra de que la película funciona es que querían que cantara la gente al ver la película. Sí, que te ponen los subtítulos, vamos, que están invitando a que vayas al cine y cantes, cantes como un rock y horror pichoso, una cosa así, cosa que bueno, de esa manera también te hace pensar un poco qué se pretende contar o cómo se pretende contar esta historia, que a fin de cuentas se trata de una ficción. Quería como línea narrativa al propio director incluirlo a la hora de entender también las narrativas que tienen, las propias canciones, para contar los momentos, los diferentes momentos de la banda. Sabía que estaba siendo un proceso complicado desde hace tiempo porque bueno, ya también se lo han preguntado en la rueda de prensa, ¿qué pasa? Esta película en principio la iba a hacer con Astrueba, es que ha habido algún malentendido o desencuentro y bueno, decíais aquí la cuesta que no era, no se trataba de un desencuentro, sino que finalmente de alguna manera se había cansado del proyecto, pasaron dos o tres años y finalmente se había cansado. Vamos a encontrar sobre todo un tema sobre las personas que no están, sobre las ausencias y cómo esas ausencias van a estar siempre en el recuerdo, van a estar en el pensamiento de la creación de las canciones de la banda y casi como de forma fantasmagórica, si no están hay que acudir a ellas. También incluso en lo que es o lo que en alguna de las escenas que se ve enfrentamiento entre los dos componentes más fuertes del grupo, entre J y Florent y su dedicación absoluta, su proceso creativo, su obsesión por generar, por crear el mejor disco, las mejores canciones, en una época también que yo creo que es otra de las virtudes de la película, ese retrato de los 90, de esa granada figurada, lo decían también en la rueda de prensa, no sé exactamente cómo fue, pero sí es una versión bastante libre, bastante salvaje de la creación de la música indie, también hablamos de la escena de Gijón, se generan diferentes escenas en España para intentar huir un poco de los sonidos prefabricados y un poco esta cosa noventera de la balada, del cantante súper popular y vamos a ver todo eso condensado en una historia al final de personas, de personajes y sobre todo de búsquedas y de huidas también por otro lado, vamos a ver temas también como las drogas pero tampoco de una forma exagerada, no de una forma evidente, están como casi parte del proceso creativo. Creo que el tema de las drogas además, bueno es que da igual, creo que pertenece a la época y es lo que han querido señalar que es otro matiz más, pero bueno, a mí me ha gustado el tema de la música, por supuesto, que se trata de eso, se trata de hablar de música, se trata de motivar a la gente y sobre todo a los planetarios, que ellos le han llamado así, bueno yo la verdad es que soy de esa gente que amó en algún momento discos de los planetas y en otro momento los repudió igualmente, entonces existe esa bipolaridad respecto a los que le gustan y los que no, entonces bueno digamos que creo que ir a ver la película no se trata de ir a ver precisamente a la banda, porque no vais a ver la banda, pero hay esa esencia, esa pegada. Sí, claro que lo hay y luego tiene el tema de Isaac y la cuesta, que es que ese tío cuando ha planteado este proyecto, deja que haya algo de lisergia en las imágenes, en las situaciones, en la manera de resolver. De progresión, incluso relacionado con la música, en el tipo de música que hacían también a veces psicodélica, o progresiva, o esta cosa. Se busca de 20 minutos temas que inundan, que envuelven, que llevan a un ritmo muy de masa, muy eso, muy de legión y por lo tanto de esa legión a la que querían aspirar, decían eso, que ellos tocaban o querían, realmente tenían esa ambición, ellos tenían esa ambición. Generar una especie de ejército en sus seguidores. Quieren llegar a todo el mundo, no querían eso, eso dicen, pero bueno, en fin, que no se trata tampoco creo yo de un biopic, sino que tiene más de... Es una propuesta también como que tiene... De homenaje, entre homenaje, poesía y creo que habrá un camino muy interesante a seguir haciendo producciones que nos devuelvan a esa música, a ese tiempo, que también, como decía el guionista, todavía no se trata de un tiempo vintage. O sea, realmente no podemos todavía hablar de eso como ubicando las imágenes de lo que eran los 90, porque todavía está muy cerca, aunque nosotros éramos de los 90, nuestra juventud estaba en los 90. Sí, pero es hecho mutante también de los 90, de cómo lo recordamos, cómo fueron realmente y cómo está en la película, que es una mezcla bonita, yo creo, ¿no? Sí, es más estética y política. Incluso la fotografía, que el director es japonés y se nota mucho esa... ¡Buah! Eso se nota muchísimo, ¿no? Casi cada plano es una portada de disco, los espacios, las texturas, los fondos, el escombro también, ¿no? De una ciudad underground o en ese tiempo, ¿no? Como era Granada, esa escena, se ve todo eso plasmado. Tú estás casi oliendo el libreto, ¿no? Con las canciones. Hay esa cosa de la tienda de discos, del Bora Bora, del Planta Baja, de la Copera, de todas estas salas, que auspiciaron un poco esta escena underground también, y hicieron el indie mainstream, ¿no? Se hizo un pelotazo. Estás diciendo todo eso, a mí me sabe entonces a poco lo que hemos visto, porque es verdad que sabe a poco, ¿no? Y esto también lo hemos comentado afuera con más personas, como que vuelve a ocurrir lo que siempre pasa con los planetas. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Hay gente como... Claro, eso, lo amas o lo odias, ¿no? Sí, entonces digo, ¿por qué tiene que ser tan extremo? O sea, yo he disfrutado con esos momentos en los que sí vas a tararear la canción porque la reconoces, la has bailado, lo que suena... Por cierto, los personajes, tanto el batería, Eric como Florence, son clavados y el acento y todo, ¿eh? ¡Joder! Hacen un trabajo buenísimo. También son chavales de allí, que tienen sus trayectorias de Cristalino, ¿no? Cristalino. Cristalino es el que también estaba en la rueda de prensa y este tío, pues, bueno, es que, en fin, ese es Florent, o sea, el Florent es el Florent que conocemos los que no lo conocemos también, o sea, hablamos desde ahí. La figura, ¿no? Esa figura de la que se hablaba entonces y que, bueno, por un lado o por otro... Pero bueno, ¿a quién flipen los planetas? Bueno, pues es una película que tienen que ver. Va a volar. Solo para disfrutarlo, exactamente, y si hacen caso al director y al productor y al guionista, pues irán con la idea de cantar, de cantar en el cine y de ser un poco... de hacer un poco de rock and roll en el mismo cine y cantar, porque sí. Hay otro de los temas también interesantes de la película, que es casi el amor que se procesan tanto Jota como Florent, ¿no?, entre ellos mismos. Esta relación medio idílica, medio... No sé si... Yo no sé, yo creo que... A ver, esa relación, tal y como lo expone, no estoy muy segura de si esto está pactado. Entiendo que sí, que está todo pactado con ellos, pero... Y si es así es porque quieren que se cuente así, ¿no? Pero bueno, sí, se ve esta... Es un amor platónico un poco, ¿no? Esa relación extraña, ¿no? No me atrevo a ponerle ninguna etiqueta, o sea, ya está bien definido como está, hay que verla. Digamos, o esa dependencia, más bien, ¿no? El uno del otro y se ven en uno de los mejores planos de la película, que se funden en una conversación telefónica que va, digamos, a destiempo también. Que tiene verdad, tiene unos planos que hemos comentado antes que no os lo vamos a decir, porque la idea es que vayáis a verla y que de verdad disfrutéis de esa parte. Yo disfrutaría entonces de la música y disfrutaría de estos momentos estéticos que dejan muy claro que está la cuesta por detrás y su equipo, su manera de mirar, su manera de contar. La propuesta, la mixtura, la textura de las cosas, ¿no? Es como que te metes a un mundo que es por un lado conocido, pero a la vez es como... Onírico. Es sugerente, ¿no? Sí, es muy bonita. En ese aspecto es muy bonita, tiene... Te da ganas de coger una guitarra y hacer un grupo, ¿no? Sí, sí, yo me voy a casa ahora y me voy a coger la mía, voy a rescatarla, que es que no tengo tiempo, pero voy a rescatarla. Voy a enchufarme a hacer las tres notas, que por cierto son las tres notas con las que ha aprendido todo el mundo que quiere coger una guitarra. Ojo, mi, la, si, menor. Cosplaneta. Y nada, por terminar otra idea que es que me ha venido, comentar también lo importante, lo decía en la rueda de prensa, de que la gente porque se vaya de una banda no para casa, ¿no? Que le fascinaba esa idea de que alguien que está ausente, el personaje de Mai, confirma todo eso, ¿no? Alrededor de la búsqueda también de la banda, ¿no? Ese personaje viene muy bien, o sea, viene muy bien porque probablemente ni es tan épico su desaparición porque tiene mucho que ver con la naturalidad con la que hacen y deshacen en los grupos de siempre, pero sobre todo en el rock, o sea, la gente que entra y sale. Pero Mai suena muy bien porque, bueno, porque tocaba de espaldas, número uno. Entonces, claro, era una tía siempre bastante interesante con el pelo encima, como... Tener una estética. Claro, es un punto en el que obviamente vendría desde su timidez, es probable, ¿no? Pero esta cosa de tener ese personaje ya interesante porque no aparece, interesante porque no se deja ver, porque obviamente lo oculto es siempre llamar la atención y siempre lo ha hecho. Y casi como fantasma entre los personajes de ellos dos, ¿no? Claro, tiene esta cosa femenina de... De que une de alguna forma los destinos, ¿no? O está siempre presente, está muy guay eso en la peli, ¿no? Sí, ese personaje es interesante. Luego que haya desaparecido para dedicarse a la poesía, a la literatura, a la filología, pues también lo hace... Muy guay, muy guay. Ahora la cuestión es perseguir a Mai para saber cómo hacemos la otra película. A ver qué ha pasado, ¿no? Qué leyenda, ¿no? Esconde. Bueno. Pues amigos, esta ha sido esta crítica de segundo premio. Os esperamos en un próximo vídeo de Uyuni. Y recordad que nos podéis dar like, suscribiros, seguirnos en redes, comentar, feedback... Todo eso nos ayuda mucho, ayuda a que el canal crezca. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!